Y aquí estamos de regreso con más de este estelar invitado que nos acompaña, José Enrique Pintor. Yo no soy muy de generalizar, porque puede caer muy fácilmente la injusticia. Pero, ¿tú qué crees? Tú que tienes una visión y que la has trabajado frente a cámara, sobre todo detrás de cámara, ¿de qué podemos hablar? ¿En qué término podemos englobar más lo que ha sucedido en esta historia? Yo lo que creo, y yo soy muy optimista, pero también suelo ser un poquito realista con el negocio de la televisión, es que nosotros estamos preparados para hacer una gran televisión. O sea, nosotros tenemos los técnicos, tenemos el conocimiento y podríamos tener los recursos. Yo creo que la crisis por la que pasa nuestra televisión es una crisis ni siquiera de contenido, porque nosotros conocemos perfectamente cuál sería el contenido que le tendríamos que llevar a nuestros espectadores para atrapar grandes audiencias. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, en ese aspecto, pues hemos evolucionado mucho, porque sabemos lo que podemos y lo que queremos hacer y lo que tendríamos que hacer para que este negocio fuese rentable. El problema es que estamos en un estancamiento del mercado donde producir contenido a nosotros nos cuesta mucho dinero versus lo que se puede generar de la colocación publicitaria y máximo en un momento muy puntual, histórico, de los medios audiovisuales, donde tenemos tanta competencia a nivel de contenido en redes y de generaciones que están dejando de ver quizá esa televisión tradicional que nosotros veíamos para buscar contenido, incluso foráneo, perdiendo, creo que lo más importante que nosotros estamos perdiendo, que es nuestra propia identidad cultural, cuya mayor fuente de difusión son los grandes medios de alcance masivo. Sin embargo, yo creo que el público dominicano quiere y sigue muchas sus figuras, Pinky. Completamente. Que por eso hemos sobrevivido, perdóname. Y a base de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo, que seguramente la mayoría de la gente que nos está viendo en la casa ni lo sabe ni lo van a entender lo que implica hacer un programa como este todas las semanas. Creo que lo que hace falta definitivamente es una ley de audiovisuales, igual que la ley de cine ha podido desarrollarse gracias a una ley, la televisión en este momento es el momento de que necesita una ayuda y un empuje, porque si no, quien lo va a pagar son las próximas generaciones en su identidad cultural. Que uno necesita verlas establecidas, porque yo siempre digo, uno ha currado muchísimo y a mí esto me duele mucho. Yo quiero que venga un relevo que va a garantizar que se va a establecer y que va a perdurar nuestra industria por la que tanto hemos luchado. Es una industria donde se fomenta la música, donde se fomenta la literatura, las obras de teatro. Entretenimiento gratuito para el público también. Efectivamente. Con una sola inversión, comprar un televisor una vez y ya años y años después, si se te daña pues hacer una segunda... Yo apelo al buen sentido común de nuestros gobernantes para que entiendan eso que tú acabas de decir y que echen una manita para que esto no se pierda. Hablabas de las redes. Esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, que no son más que los cambios a los que nos hemos tenido que ver sometidos por este gran desarrollo de la tecnología, de la información y de la comunicación, sectores más pesimistas apuntan a que la televisión va a desaparecer. Porque todos se están moviendo por las redes. ¿Tú qué piensas? ¿Es muy radical el tema? Yo creo que sí. Fíjate que si lo comparamos con otros países, por ejemplo como España, supieron analizar cuál era el rol que tiene que jugar la televisión abierta o la televisión popular, la televisión tradicional, y convive perfectamente con el contenido audiovisual en redes sociales. Saben que tienen que ofrecerle un contenido muy distinto, evidentemente de muchísima más calidad, que es el que no pueden producir la gente que produce para un teléfono o para una tableta. Algunos sí, ¿entiendes? Pero se han sabido adaptar y los grandes canales de televisión en España, en Italia, en Francia, incluso en Estados Unidos, han cambiado su política de programación y de contenido y sobreviven y conviven con el contenido de las redes sociales. Que conste que la televisión abierta en España fue el otro día con relación a la televisión abierta. Aquí en República Dominicana, en estos 48 mil metros cuadrados de extensión, la de España fue abierta muchos años después que ya aquí se hacía entonces televisión. Y el cine, dime, porque a veces dicen, ay, que nosotros nos quedamos mucho y como que le tiramos mucho al cine. ¿Qué va, señora? Me parece fantástico lo que ha sucedido con la ley de cine. Y qué bueno. ¿Qué piensas tú? Que se está respondiendo a ese crecimiento exigido por muchos de que no solamente se hable de comedia cinematográficamente hablando. Tú te has diversificado enorme. Sí, yo creo que el cine, como en cualquier otro país también, pasa por diferentes etapas en su desarrollo. Hacía falta una ley, tuvimos una ley, sabíamos perfectamente que los primeros años de la ley el contenido que se iba a generar era el que se estaba haciendo antes de la ley, que era la comedia. Dimos un salto hacia otro tipo de géneros, que es la etapa que estamos prácticamente viviendo ahora a siete, ocho años de la ley. Se está haciendo otro tipo de género. Ya lo que menos se hace es comedia. Pasamos de producir seis películas al año a producir veinte, veintidós películas al año. ¿Qué nos falta? Por un lado internacionalizar, seguir mejorando los contenidos y seguir capacitando el... Pero, ¿qué tan sostenible es eso? Cuando tú hablas de veintiséis películas en un mercado que no aguanta tal cantidad de producciones. Bajo el esquema. Qué bueno que se diversifique y demás. Eso es una tenta contra la garantía de la duración de esta ley de cine que ha sido maravillosa, que ha generado un montón de trabajo y que ha hecho que podamos exhibir internacionalmente ya productos muy buenos. Lo que pasa es que la ley de cine no es solamente lo que se invierte en el cine dominicano, que es el artículo 34. La ley de cine es también el artículo 39. Entonces, en realidad, el artículo 39 le genera 3.000 millones de pesos al país. Eso es de la gente que viene a firmar. Que la traemos nosotros, los productores. No la trae nadie. Claro. O sea, somos los productores que hacemos, porque tenemos buenos profesionales, porque hay buenas locaciones, que buscamos fuera en festivales, que estas producciones vengan aquí y nos traen 3.000. De esos 3.000, nosotros que nos estamos gastando 600. Bueno, pues entonces la ley de cine, que es el artículo 39 más el 34, es sumamente rentable. Y está haciendo un aporte al país. Y está haciendo un aporte económico muy importante y nosotros estamos cogiendo simplemente un pedacito. Ahora, hay gente que critica que ese pedacito... Y todo se regula maravillosamente bien. No, está... Yo creo que somos de una de las leyes más reguladas y más supervisadas que tiene el país, que está perfectamente bien y ojalá le sigan poniendo más supervisión y más trabajo. Un abrazo, Peña Marichal. Así, grandísimo. Que está haciendo un gran trabajo al frente de la DG Cine. Hablemos con Pinky. Es que tú has rendido, Pinky Pintor. Un poco. Pero has rendido mucho. Tienes ya cinco años. ¿Tienes? ¿Tienes o no tiene nombre? Alante. Yo llevo con ellos cinco años. El programa tiene como siete. En la anterior etapa, con Milagros y no sé qué. Y ya yo me sumé con Miralba hace cinco años. Miralba y Cabada sí. Y Roberto Cabada. Y Roberto Cabada. ¿Qué tal esa faceta de tu vida? Oh, genial. Y hasta dónde siendo un... Es que ya no se puede catalogar como extranjero, pero tú nada más tienes el seseo. Porque eres más dominicano que cualquier dominicano. Pero eso te ha cortado en un momento determinado a la hora de incidir y de opinar y de ser fuerte señalando realidades de nuestro país. Eso él me lo va a responder cuando regresemos. Pinky Pintor con nosotros.